Hola, soy Alberto Bello, editor en jefe de Expansión, y les tengo una noticia. Las empresas en México necesitan mujeres que sepan de tecnología, ciencia, biología, matemáticas, todos esos temas. Y para hablar de esto y para convencerlas de que sigan por ahí y que esperen que van a hacer directivas y que van a dirigir investigaciones, tenemos un foro que se llama Mexicanas 4.0 en Expo Reforma, Morelos con Bucarelli, 1 de junio, ahí las esperamos. ¡Gracias!